Música Si o si tenemos que llegar a la final Barraca de primera obvio Otra no queda Si o si Barraca eh Barraca Barraca eh Barraca Música Me dicen el matador Me están buscando Música En una fría presión Los estoy esperando Música Acacapado en los más oscuros En mi habitación Tu ser humano es verde Y el final Música 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 ...se cumplió el objetivo... ...se cumplió demasiado... ...y a pesar de que se terminó cortando... ...claro fue el mejor partido de la temporada... ...no tengo ninguna duda... ...de principio a fin... ...pero bueno... ...ahora... ...el objetivo que ganar el domingo... ...así que... ...no se va a analizar... ...estamos haciendo... ...el tiempo que fue para mí... ...y yo creo que... ...no callas siendo solo... ...el solo hecho de los ser distinto... ...no fueron... ...como que digamos que los... ...el directo y ese... ...de... ...de 30 y sabido... ...venimos a jugar... ...el tipo mejor... ...no sé que... ...el 1-3... ...el final de partido... ...tenuda una imagen... ...de confusión... ...de angustia... ...de sufrimiento... ...pero... ...pero creo que más que primer tiempo... ...sigo a analizar 90 minutos... ...durante 60-70... ...merecimos ganar... ...3-4-0... ...así que... ...miso lo explico con eso... ...así todo... ...el otro lado... ...que fue un equipo importante... ...que fue protagonista... ...de la otra zona... ...de la gente... ...y era lógico... ...que iban a estar ahí... ...en ese momento... ...por eso... ...por eso la sensación... ...de vacío... ...de recibir a la posibilidad... ...de bajar... ...eso ganar 4-0... ...y se terminaba todo... ...pero bueno... ...el gol de ellos... ...no nos habían generado peligro... ...el peligro lo genera... ...cuando se ponen 1-3... ...y entramos nosotros... ...más en la desesperación... ...por jugar la final... ...que por jugar el partido... ...dale gracias... ...nos vemos el domingo...